Estamos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es espera del sol podemos alegremente sobre la tierra hacer gestos terribles de provocación y tendernos sin premurar sobre la tierra fresca estamos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es espera del sol podemos alegremente sobre la tierra sobre la tierra hacer gestos terribles de provocación y tendernos y tendernos y tendernos sin premurar sobre la hierba de provocación y tendernos y tendernos y tendernos y tendernos y tendernos y tendernos sin premurar sobre la hierba Estamos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperar el sol. Podemos alegremente sobre la tierra hacer gestos terribles de provocación y tendernos sin premurar sobre la hierba pescal. Estamos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperar el sol. Gracias por ver el video.